Hoy con el gobernador del estado, Diego Sinue, con el licenciado Mauricio Zaviaga de Desarrollo Económico y con el clúster aeroespacial, se ha dado la noticia de que en el mes de enero se pondrá la primera piedra en fabricación de aviones. Javier Mendoza, tu presencia es muy importante, porque eso habla de tu compromiso con estas inversiones. Porque estaban entre San Miguel y Celaya, y Celaya es quien se queda con la inversión. Y presúmelo por todo México, que Celaya, Guanajuato, se va a construir el primer avión 100% mexicano. Felicidades. Y se va a construir en Celaya esta empresa. Este tipo de inversiones tan importantes, de generación de empleo, de reactivación de la economía, y nos llevan precisamente a coadyuvar con lo que debe ser la grandeza de Celaya, la grandeza de Guanajuato y la grandeza de México. Bienvenidos a México, aeroespacial y defensa. ¿Cómo están? Hoy platicaremos que será en enero de 2022 que arranque la construcción de la primera planta productora de aviones 100% mexicanos, la cual tendrá por sede la ciudad de Celaya, en Guanajuato, esto es al centro de México. Esto, luego de que el ingeniero Giovanni Angelucci, el CEO de Horizontech, decidió que será en esa ciudad donde se produzca el Halcón 2, un avión de diseño y manufactura mexicana. Vamos a empezar lo antes posible. Ya pudimos hablar con el alcalde y tenemos todo el apoyo por parte del municipio. Eso nos facilitará mucho para ya empezar, porque es una necesidad tener casa y Celaya es una de las mejores opciones que tenemos, señaló en entrevista. Para facilidad en logística, la planta estará ubicada a un costado del aeropuerto de Celaya, desde donde se prevé se realicen los primeros vuelos, que verán involucrados por lo menos cuatro empresas guanajuatenses de proveeduría para la elaboración del avión. El Halcón 2 es un avión hecho con materiales compuestos como fibra de carbón. Está listo ya para las pruebas de vuelo, sin embargo, la empresa se encuentra en espera para su certificación y aprobación. A principio del año estaremos en Celaya poniendo la primera piedra para la planta de producción en serie del Halcón 2, el avión 100% guanajuatense mexicano. Esto se llama mentefactura, resaltó Diego Sinue Rodríguez, gobernador del estado de Guanajuato. La industria aeroespacial nos pone el ejemplo y nos está demostrando que no estamos equivocados al apostarle a la innovación y a la mentefactura. El clúster aeroespacial de Guanajuato es una clara muestra del espíritu de superación y de la determinación y el carácter que tenemos en el estado. Un clúster con visión de futuro, destacó el gobernador. El pronóstico de crecimiento del sector para 2021 es cerrar con 7% más en comparación con el año pasado. De acuerdo con datos de la COFOSE, más de 330 empresas a nivel nacional están enfocadas en el sector aeroespacial. El 80% tienen un enfoque en la manufactura y el reto es incursionar con éxito en el 20% restante. La industria aeroespacial no solamente tiene a clientes nacionales, sino que en 2020 Guanajuato exportó 5.8 millones de dólares en productos aeronáuticos, principalmente de municipios como Celaya, León y San José y Turbe. Si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx. Que estén muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias!